hola chicos y chicas como están bienvenidos nuevamente a mi canal hoy es lunes diciembre 13 y pues aquí estoy en la casita ya es tarde son como las dos de la tarde y acá en la cocina tengo carne cueciendo carne de pollo porque es de la virgen y todo lo que le hacen a la virgen pues al final de los rosarios te dan comida y todo eso verdad y pues me creen que ayer estuvimos festejando a la virgencita de guadalupe y en la casa donde fuimos a festejarla pues nos dieron tamales y nos dieron champurrado y yo me quedé con muchísimas ganas de tamales y de champurrado y pues qué crees pues voy a estar haciendo tamales sí señor voy a hacer tamales porque javi no se va a quedar con el antojo de unos deliciosos tamales y pues qué más hechos por mí mi mamá me va a estar ayudando y pues también traje para cocinar este para hacer un champurrado pues acompáñenme se cambien de canal quédense porque este blog se va a tratar de pura comedera de cocinar también chicas quiero cocinar quiero que me vayan a hacer mis tamalitos y pues sí y les voy a contar una cosa que creen que hoy de año dios nos bendició con otro arbolito de navidad más se los voy a mostrar miren y pues les comento que este arbolito llegó ustedes no lo van a creer pero la verdad mi mamá y mi papá se lo encontraron alguien lo tiró no sé por qué lo tiraron el arbolito está en perfectas condiciones entonces mi papá y mi mamá se lo trajeron para acá para la casa miren amigas pues ya aquí tenemos lista la carne de pollo ya con su chilito quedó pero miren sabrosísima y pues acá tengo la masa la compré miren compré esta es la enchilada la masa enchilada quiero enseñarles fui al al a la 99 y compré esta miren porque ahorita voy a estar haciendo el champurrado y me gustó esta para usarla para para hacer el champurrado y compré estos toppers que están aquí también para guardar comida porque ya me hacían falta no tenía entonces sí eso fue lo que estuve comprando ahorita en la tienda no me las llevé a la tienda chicas para que no les quiera hacer este vídeo muy larga bueno miren aquí está esta es la ollita de tamales la primera ollita miren para que vean su tamaño son muchos tamales los que le caben aquí pues ya aprendí la estufa para que empiecen a cocinar los vamos a dejar aquí por una buena hora voy a empezar a hacer el champurrado ya para que casi esté listo junto con los tamales este puse agua no les voy a estar dando las medidas exactas la canela unas unas tres hay disculpen si se miró un poquito oscuro pero en la cocina como que el foco no es muy fuerte voy a estar utilizando este chocolate que está aquí no encontré chocolate ahorita en la tienda nada más tenían este y pues se puede utilizar cualquiera no importa la verdad pero le vamos a poner uno entero va para adentro y también le vamos a estar poniendo el piloncillo de una vez se lo vamos a poner también ahí adentro así entero así como está solito se va a disolver en ahora aquí lo que voy a estar haciendo es que voy a poner tantita más seca ahora le voy a estar poniendo un poco de agua como les digo no les voy a dar medidas nada más que yo lo hago al tanteo miren pues esta es la consistencia en que queremos que nos quede esta más seca por este lado si es como van las cosas miren ahí está la canelita y la pueden ver y pues le voy a estar poniendo un poco de azúcar le voy a estar poniendo azúcar morena es la que yo compré y se la vamos a estar agregando aquí también yo creo que con esas dos cucharadas no la que no la quiero tan dulce también le voy a estar poniendo extracto de vainilla pueden utilizar la marca la marca que ustedes quieran ah ya soltó el hervor ahora le voy a poner leche yo todavía no le voy a estar quitando las ramitas de canela yo ahí se las voy a dejar es al gusto muchas personas se lo quitan muchas personas se lo dejan yo no se las voy a quitar ahí las voy a dejar para que siga hirviendo junto con la leche miren ahí está le puse todo el galón de leche también compre leche evaporada en esta ocasión yo voy a estar utilizando esta entonces este también se la voy a poner miren está mojada la lata porque yo las lavo chicas hay que lavarlas así que le voy a estar poniendo toda esta lata vamos a estar haciendo mix recuerden que estamos haciendo este champurrado a fuego medio yo tengo mi estufa en el número 4 ok y aquí voy a estar mixeando para que pues no se nos vaya a quemar ni a pegar nada ok miren todos los tamales que todavía me quedan por cuecer la verdad que me salieron muchísimos miren y allá está la olla esta que está aquí esa grande llena de tamales la otra tiene el champurrado y acá todavía me queda esto bueno miren aquí tenemos la ollita de los tamales vamos a destapar miren ahí se pueden ver ya tienen una hora esos tamales ya están listos y por este otro lado tenemos el champurrado miren ahí pueden ver estoy dejando que suelte el primer hervor para pues ponerle la mezcla que hicimos aquí miren pues ya saqué aquí los tamales y llegó el primer valiente a comer mi Dani pues los va a estar probando ¿verdad papi? ábrelos mijotas bueno no te vayas a quemar mi amor miren déjame yo lo destapo miren vamos a destapar miren que ricos miren ay que rico están un rato que ya estuvo aquí así es como queda la consistencia y pues lo vamos a estar poniendo por acá ir meneando mientras lo vamos poniendo adentro ok para que no se nos vaya a quemar ni a pegar ni a nada de eso que delicioso huele el champurrado el olorcito de la canela miren que delicioso acá de este otro lado ya le prendí la estufa miren y ya tengo más tamales listos para cuecer miren se volvió a llenar otra vez la olla le faltó poquito para llenarse igual que la otra miren tengo una docena de tamales que le quiero ir a llevar a su casa a mi tío jose entonces a mi tío jose y a su esposa les voy a estar llevando una docena de tamalitos y también les voy a llevar champurrado porque a mi tío jose le gustan mucho los tamales y le gusta mucho el champurrado entonces ahorita que llegue mi esposo voy a ir a la casa de mi tío jose porque como mi esposo anda en la llantera porque me creen que su troca la llanta traía un clavo bien grande entonces es en la que se va a trabajar y dijo no más vale ir a arreglarla ahorita y que no me vaya a quedar tirado por allá en el trabajo déjeme salgo un poquito para afuera entonces este eso fue lo que es lo que está haciendo él no está pero ya que regrese mi esposo entonces este voy a ir a dejarle esos tamales a mi a mi tío jose y a su esposa ay miren que bonito se mira el árbol ahí por la ventana miren aquí ya como pueden ver ya es de noche ya está oscuro y no es tan tarde les cuento que van a ser las 6 de la noche y ya está bien oscuro aquí en la casa miren también salí para afuera porque les quiero enseñar ya llegó la navidad aquí afuerita de la casa ese día no les grabé las puso mi papá estas luces y miren que bonitas se miran y pues aquí en la ventana se mira miren ahí está ya llegó mi papá miren andaban el doctor ahí está ya con la luz apagada del carro miren que bonito se mira el árbol de navidad por aquí se mira y quedó bien bonito y pues sí ya les digo entonces este pues esperar a que llegue mi esposo para ir a hacer eso que les dije miren ahí está mi papá les dice hola no se puede ver porque pues sí sí ya está oscuro afuera y como les digo no es ni tan tarde pero se mira oscuro déjenme meto ya para adentro ahora sí miren ahí está mi papá miren chicas pues ya estoy lista para ir a llevarle sus tamalitos a mi tío José pero antes de irme chicas quiero enseñarles este carro pueden ver este carrito es un carrito viejito es del año 88 es bien es bien viejito chicas pero quiero decirles que se lo regalaron a mi esposo miren está bien viejito el carro chicas pero quiero que sepan que está bien cuidado bien cuidado de la parte de adentro porque este carrito no lo utilizaban este carrito solamente estuvo aguardado entonces lo vamos a lo voy a estrenar el día de hoy hoy fui a sacarle su permiso entonces ahí está chicas miren ese carrito le regalaron a mi esposo yo lo voy a manejar para usarlo miren ya ven como prende prende al de abajo y miren así es de la parte de adentro ahí van los tamales que le llevo mi tía ya regresé de ir a a llevar los tamales a donde los iba a llevar y pues miren ya es ahora si ya es muy tarde y apenas voy a cenar quedaron bien buenos los tamales antes de irme ya había probado uno quedaron bien buenos aquí tengo mi champurrado aquí voy a estar despidiendo este vlog muchas gracias por haberme mirado gracias por su apoyo y pues nos miramos en la próxima y pues yo aquí me voy a comer este tamalito que me voy a comer y pues me voy a comer